Domingo 9 de mayo es el Día de Europa y el Ayuntamiento de Cartagena quiere conmemorar un día tan importante de viernes a domingo con la iluminación del Palacio Consistorial en azul, con el himno de Europa, mostrando así nuestro compromiso. Y es que desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos dejar evidente nuestra vocación europea y europeísta y queremos poner en valor el lema de la Unión Europea, Unidos en la Diversidad. Desde la Concejalía de Juventud también nos hemos querido unir a esta celebración y hemos elaborado un vídeo en el que se recogen todos los proyectos en los que en la Concejalía estamos inmersos y en los que los jóvenes enarbolan la bandera de Europa. Proyectos como los que realizamos desde el servicio MUE-TP Europa o el proyecto Erasmus Plus y todos relacionados con el Cuerpo Europeo de Solidaridad o con la red Eurodesk. En ese vídeo podremos ver cómo los voluntarios europeos que tenemos aquí en la Concejalía de Juventud cada año realizan diferentes proyectos y cómo también vemos la ayuda que tiene Europa con ellos y cómo todos tenemos que sentirnos europeos y cómo podemos participar en todos los proyectos que estamos llevando a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!